Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí emprender es levantarse cada mañana con esa inspiración que mueve tu corazón, en donde sabes que es lo que quieres, tienes esa visión y todos los días luchas, pese a las caídas o obstáculos por lograrlo. Y un día, un día llegará en donde tu sueño se hará realidad.